La editorial mexicana Stentor presentó el nuevo libro de Aquiles Córdoba Morán, secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, titulado La crisis terminal del capitalismo en el centro de negocios Xola en la Ciudad de México. El libro está basado en una conferencia dictada por el líder social y contiene un análisis riguroso de la realidad y la decadencia del sistema capitalista a nivel mundial. Coincidieron las voces de la presentación. El ingeniero Córdoba Morán menciona que van a aumentar o que va a haber un incremento de los conflictos bélicos y eso es precisamente lo que estamos viendo en este 2024, un incremento tremendo 2023 de los conflictos bélicos en el mundo, sobre todo en zonas como el norte de África, el Medio Oriente. El hecho de que aumenten de manera tan exponencial las guerras es uno de los elementos que muestran que el capitalismo se encuentra ya en su fase terminal y que da una especie de patadas de ahogado antes de sus últimos golpes, antes de perecer irremediablemente. El llamado es a unirnos, a organizarnos y a luchar para abonar en la construcción de una sociedad en la que todos vivamos mejor. El mundo no se cambia con buenas intenciones. Muchos se conforman con eso, pero el planeta se queda igual. Hay que meter las manos en la realidad y correr los riesgos que sean necesarios. Yo no prometo soluciones mágicas ni hago demagogia. Yo llamo a luchar. Esa es mi consigna, porque cambiar al modelo no es fácil. Los académicos destacaron que estos conflictos de carácter geopolítico tienen una explicación profunda, integralmente abordados por el autor. Dice el autor, el conflicto mundial no tiene motivaciones de carácter filosófico ni moral. Lo dice a la letra, textualmente. Sus raíces son económicas. Lo otro, esto no lo dice él, pero se deduce, se deriva de lo dicho. Lo otro es un intento de encubrir las verdaderas motivaciones del espíritu guerrero, invasor, saqueador de los Estados Unidos. Pero ellos lo manejan como si ese fuera el motivo real de invadir Irak, de invadir Afganistán, de hacerle la guerra a Siria, de asesinar al presidente Libio, etc. Lo hacen para la defensa de los valores de Occidente. ¿Qué dice el ingeniero Córdoba Morales o no es cierto? Eso no es cierto. El motivo es rigurosamente económico. La guerra es una necesidad estructural del modelo del imperialismo. Estructural. Es inherente a él la guerra. Pero dice el ingeniero Córdoba, ¿quién manda, por ejemplo, en Estados Unidos? Está escrito en la época de Obama. Aquí menciona él a Obama. Pero de todas maneras, trasládenlo al presidente que quieran. ¿Quién manda? No es el presidente el que manda. Manda el Estado Profundo, le llama. Y él rescata ese concepto fundamental del Estado Profundo. ¿Y quién es el Estado Profundo? Los grandes corporativos, los consorcios, el gran capital. Ellos son el verdadero poder tras el trono. La editorial espera que el libro tenga una gran acogida entre los mexicanos para entender la situación en la que se encuentra el país, que se enmarca dentro de la coyuntura geopolítica internacional de profundos cambios, por lo que su lectura es recomendable para todos los sectores. Puede adquirirse y consultarse en su portal de internet www.editorialstentor.com.mx.